Gracias, señora presidenta. Buenas tardes, señorías. Hemos firmado junto con otras fuerzas políticas un texto transaccional que consideramos debe de ser la base de esta futura ley de transición energética y cambio climático y retiramos, por tanto, nuestra enmienda. Pero no puedo resistir la tentación de comentar el texto, la iniciativa que el Partido Popular trae hoy aquí, llena de palabras bonitas, de convencionalismos, que sin duda responden a un interés político de no quedarse fuera de una dirección irreversible que ya están marcando los acuerdos de París. Debo decirle al Grupo Popular que se les ha ido un poco la mano en la parte del autobombo. Hay que tener muy poca vergüenza o muy poca memoria para escribir literalmente que España ha asumido objetivos ambiciosos en la reducción de emisiones o que ha estado en primera línea de la lucha internacional contra el cambio climático. La única razón por la que España ha reducido sus emisiones ha sido la desaceleración económica producida por la crisis. En 2015 han vuelto a aumentar y lo han hecho de la mano de la generación energética. Permítanme recordar algunas de las medidas que adoptó el anterior Gobierno en la lucha contra el cambio climático. Fin de las ayudas a las renovables, el decreto de autoconsumo, la promoción de las prospecciones petrolíferas en Canarias y en el Mediterráneo, la promoción del fracking, las inversiones desmesuradas, costosas e innecesarias de las infraestructuras gasísticas. Ninguna, absolutamente ninguna de estas medidas estaban justificadas desde el punto de vista económico, de competitividad o de seguridad energética, sino que únicamente respondían a los intereses de las compañías energéticas. Partiendo de este punto, consideramos más necesaria que nunca esta ley de transición energética y de cambio climático. ¿Y saben qué? Que el proceso de elaboración de esta ley va a poner a cada uno en su sitio. Y veremos hasta dónde están dispuestas sus señorías a llevar a la realidad las declaraciones de intenciones que hoy estamos escuchando. Hay tres cuestiones que van a ser claves para definir la utilidad y el éxito de esta ley. La primera son los objetivos. Ustedes dan por buenos los objetivos de la Unión Europea y saben también, como yo, que son insuficientes para llegar a los acuerdos de París. Nuestra propuesta es que estos objetivos sean mucho más ambiciosos de acuerdo a la potencialidad y a la capacidad que España tiene en renovables y en eficiencia. Esto, señorías, es liderazgo climático. En segundo lugar, no vamos a consentir que utilicen el discurso verde de la transición energética para perpetuar los privilegios del viejo modelo energético, sucio, injusto, especulador y diseñado para proteger los intereses del leopolio. No vamos a desaprovechar el potencial transformador de la transición energética para construir un nuevo modelo limpio, justo y democrático, donde la energía sea considerada un derecho. El debate ya no es si renovables sí o renovables no. Esta lucha ya la hemos ganado los ecologistas. El debate es en manos de quién ponemos las renovables, en manos de la gente o en manos del oligopolio. En tercer lugar, tomarse en serio la lucha contra el cambio climático supone acometer en profundidad y con coherencia una transformación del modelo productivo. Esto incluye un plan para la industria, la gran olvidada del Gobierno, que ni siquiera tiene una secretaría de Estado, pero también un plan para el transporte y para la movilidad. Y esto seguramente incluye a restricción de tráfico en las grandes ciudades, como en Madrid, pero también la agricultura y la gestión de residuos. Este plan ambicioso de inversión, de transformación, de adaptación está muy lejos de la operación de maquillaje verde que hoy nos traen aquí. Miren, señorías, la sociedad está harta de discursos institucionales, políticamente correctos, vacíos de contenidos y de propuestas. Lo hemos visto demasiadas veces. Como feminista y como ecologista sé de lo que habla. Pongan recursos para la lucha contra el cambio climático. Demuestren que tienen voluntad política de cambiar el rumbo de la política energética y climática de este país. Señorías, el cambio climático es ya la violación masiva más grande de la historia y es el mayor rento al que se enfrenta la humanidad. Pero es también una gran oportunidad de crear empleo, para relocalizar y repensar la economía. Justo en un momento en que nuestro sistema económico, basado en el crecimiento ilimitado, es incapaz de dar respuesta a los retos sociales y ecológicos del siglo XXI. Los países que entiendan esto van a asumir el liderazgo internacional en una nueva geopolítica que está surgiendo de la lucha contra el cambio climático. Quienes usen el cambio climático como palanca de transformación van a ser capaces de abordar, de afrontar las consecuencias con mucha más solvencia y con un coste menor social, económico y medioambiental. Señorías, ambición, liderazgo, justicia climática, voluntad política, recursos, participación y un nuevo modelo energético, limpio, justo y democrático, con y para la gente. Sin estas claves, la ley que proponen de transición energética y cambio climático será simple y llanamente papel mojado. Muchas gracias.